Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos al distrito del vicio de Jackpot, del antiguo Jack el Guapo, de su mega casino, de su antiguo mega casino. Estamos delante del distrito del vicio, queda bastante claro, ¿no? Con, bueno, lo que tenemos delante. Venimos a buscar a Ember, a ver si podemos convencerla para que ayude a Timothy, ¿os acordáis? El doble de Jack el Guapo, para entrar en su torre, ¿no? Para conseguir, bueno, salir de aquí sin que al pobre Timothy le explote la cabeza. Tenemos por ahí a Don Guapetón, súper cabreado, porque mi deuda sube y sube y sube, porque no puede alcanzar a Timothy, porque yo estoy con él. Pero seguimos sin saber realmente para qué le quiere a él. Supongo que es porque él no puede acceder a algo o hacer algo en el casino sin la cara o sin la mano, más bien, de Jack el Guapo, que es la que tiene Timothy. Entonces supongo que por ahí van los tiros, pero no lo sé seguro. Bueno, muchísimas gracias, nada, por pasaros por aquí y al lío. Vámonos, pues eso. Chicas, chicos, bots, aquí hay de todo, así que vamos a pasarlo bien. Y como decía ayer, tengo curiosidad por ver cómo es Ember, la bailarina de fuego. Por desgracia, Don Guapetón dirige a casi todas las bandas del casino, pero antes no era así. Cuando nos quedamos encerrados, algunos intentaron vivir en sociedad. Ya sabes, en armonía y todo eso. Pero ahora están todos muertos. Se los cargó Don Guapetón. Don Guapetón puede acceder a la seguridad del casino mediante la torre, pero quiere mi mano ganadora para poder controlarlo todo. Vale, vale, mira, pues ya está. A ver, estaba claro que era algo así, pero más o menos nos lo ha respondido. Simplemente voy a quitarme eso de ahí. Vale. Seguimos. Ni corte ni nada. Canal de Eros. Y vamos, esto va a ir a tope a lo que va a ir, básicamente. El distrito del vicio va de lo que va. Vale, es una cabina, claro. Blancotirador, pues mira. Sorpresa. Me he dado un poquito con la vare de atrás. Vale, pasamos a esto. No, perdón. A esto. A esto. Al lío. Bueno. Por ese. Podemos, podemos con él, podemos con él. Dale caña, dale caña. Vale. Otro. Toma dos. Estamos cabreando mucho a mi amigo Guapetón. Bueno, eso no sé qué era, pero iba cargado, eh. Gracias, dron. Oye, cuando apunto... Madre de Dios. La cadencia, el daño, es una barbaridad. Vale, allá abajo... Hay algo... Oh, oh, oh. Que pillar dinero... Vale. Callejones... Oye, de ti me habían... Hablado. De este me habían hablado, creo. ¿No? Bueno, quizá vengamos más adelante. Bloqueado, bloqueado... No, aquí no estoy bien. No, déjame salir. Una baja más. Pita la casa. Balas para ti. Y balas para ti. Balas para todo el mundo. O sea, he recibido un millón setecientos mil de daño en los escudos, ¿en serio? Oh, eh. Está mirando a ver si veíamos como el... Lo que voy a quedar. ¿En serio? Vale, uf. Por los pelos. Que si vemos como... Ayer, ¿no? Que ayer me pareció ver en un sitio que parecía como para ir a buscar para alguna misión y tal. Como un huevo. Pero no sé. Lo de que ponía no abrir y eso. No. 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 Vale, aquí hay... O sea, en verdad hay más camino por el que poder ir. Pero bueno, vamos a lo que tenemos que ir, ¿no? una maquina loca si antes lo digo si, he picado venga, a morirse en algún momento debería plantearme si alguna arma de las que encuentro la voy a cambiar por una de las mías pregunta por ahí, a lo mejor alguna bailarina sabe donde actúa Ember últimamente pero no tiene pinta pasémoslo bien, a lo mejor podemos preguntar o podemos dar con Ember o no, con un tío terrible no me mola, quiero una bailarina de las mías por favor tampoco veo a nadie a quien preguntar también te digo aquí a lo mejor a ver, son 500 que tampoco tal joder, ni una bailarina que merezca la pena espero que esto sea para que Ember sea vamos la mejor bailarina de la historia del mundo mundial nada tú vaya hombre comeros a semental del culo y eso para que me hables bien estoy mirando a ver las ¿va teledirigido? ah pues sí que encima va teledirigido pero es la leche esto vale a ver ¿con quién no queríais que hablara? perdón al menos es una tía pues nada adiós a mis clientes aunque eran un poco mantas dispararon primero bueno ¿qué te apetece millonetis? dispararon primero hola ¿por casualidad tienes idea de dónde está Ember? Ember la tía ha estado ocupada últimamente prendiéndole fuego a los estibadores de Don Guapetón pero a lo mejor Trent sabe dónde está Trent la zorra empieza el tema de ah no no tengo que pagar ¿qué pasa Trent? no gracias ¿qué pasa Trent? en el lubricante picante se comenta que buscas a Ember más te vale llevarte ropa ignífuga en canto últimamente está más fogosa de lo normal Don Guapetón nos ha estado dando caña y no caña de la buena ese tía Ron de allí sabe dónde se esconde Ember tú dile que te envía Trent la zorra vale habla con el tía Ron me están dejando bastante claro que Ember lógicamente le tira el fuego entonces bueno sabemos a qué atenernos cuando nos peguemos con ella pruebo a es un robot creo que es un robot vamos a ver qué hay aquí espera aquí ya es donde pagué yo antes y una vez que pagas al rato se baja la portina creo que sí sí ¿qué pasa tía Ron? tengo de parte de Trent la zorra ¿alguna idea de dónde está Ember? eh culazo un momento Ember quiere hablar contigo eh salud busca cámaras en este momento estoy indispuesta los matones de Don Guapetón acaban de mudarse al barrio y les he preparado un regalito si lo entregas hablaremos vale recoge el regalo de bienvenida de Ember bueno el acento francés ¿qué más puedo pedir? eh... vale por aquí me juraría que ya le había dado pero vale supongo que cada poco le puedo volver a dar no sé eh... a ese logra en mano le he activado creo bueno a ver colegas me voy a tener que matar exigencias del guión a ver esto yo le di creo que no no pues no lo habíamos leído aunque el mensaje bueno tampoco es nada novedoso por aquí ah vale sí por aquí estuve regalo de bienvenida eh... mala señal ahí está ahora entregárselo a los matones de Don Guapetón si no te importa me gustaría darles una ¿cómo se dice? calurosa bienvenida sí vamos una bomba como poco la muerte no es el final exacto buena canción de nuestro maravilloso ejército sí ah... espérate oye como mola el sitio bueno igual el agua chunga morada a lo mejor no pero mola 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 me gusta si bajo ahí vamos que los voy a llamar desde aquí oye tú vaya brinco a la próxima piénsatelo un poco mejor eso nada sí prefiero tenerlos aquí a tiro de que suban por una escalerita tranquilamente ahí va que es de los que claro, claro de los que evolucionan tú a los Resident Evil y... ah, no es verdad que pegaba a sus compis y hacías eso vale, vale no lo recordaba bonito pelo a lo afro colega bueno, bueno, bueno tranqui que te has quedado sin enemigos y ya vienes a por mí vale vienen más vienen más iba a decir no veo quien me está disparando oye sabéis lo que hace mucho que no pruebo cosa que tampoco tengo a nadie a tiro venga va eso mola, ¿no? hace como la de Dios que no lo probaba te veo y a una bala vale ese tiene mucha armadura vamos abajo va bueno no sé con qué leche se acaba de tropezar pero ok diluvio sedoso con qué se está peleando o me está disparando a mí supongo que me está disparando a mí el agua morada no me hace nada ¿no? o sí nada si no me hace nada entonces me mola me cae muy bien a ver que voy estaba pensando es rollo es rollo manekin piece pero no, no es el es este don guapetón aunque ya te digo yo que la estatua hay que currársela un poco más ¿eh, amigo? porque si no vienen ver y la vuela por los aires vaya a tope pensé que me dejarías apartarme mucho más pero vale adiós adiós vale que le ha cabreado le ha cabreado lo de la estatua está claro apuesta arriesgada parte 2 no he escuchado la parte 1 error pero bueno vale lo primero es lo primero a pegarse vámonos que me sales del culo voladores más y sigue la mano la música es porque no ya está vale algo útil en principio nada vale quiero mirar un poco más la zona a ver si veo lo de apuesta arriesgada la parte 1 y la escuchamos si no voy a por la parte 2 no pasa nada uh ¿qué tenemos? el duke una pistola que en principio no la cambiaríamos porque de Jacobs ya tenemos el francotirador pero bueno me la quedo claro así vale darme un segundo gente teléfono vale mil perdones gente por el corte seguimos que no sé qué estaba haciendo por cierto vale sí ya sé qué estaba haciendo mirando cosillas por aquí a ver si me quedaba algo que rapiñar y en principio ir a por ella ir a reunirnos con Ember vale 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 porque esto nada no pinturas aquí no había ningún arma bueno esa me la puedo quedar aquello estaba visto estaba visto vale vamos para allá pling spring ahí puedo subir principio es sí o sí por donde hay que ir porque por el otro lado entiendo vale hay una puerta VIP hay algo hay algo hay algo qué chula ¿no? eh Riviera Zalamera es una estatua de él entre que mola y da mal rollo lo que me mola es el graffiti la pintada me mola bastante vale y la puerta VIP también 64.000 bueno tengo 2 millones digo yo que no habrá problema ¿no? bonita sauna donde morir amigos VIPs voy voy el eridio probablemente se use en la tienda aquella que vimos de empeños rollo como el creo que no como se llamaba el el del por el que nosotros tenemos en la tienda abajo en el santuario es 18 me la juego tío me planto no me la juego porque realmente tampoco o sea entiendo que si te pasa no ganas nada supongo y total yo con ver con abrir el cofre me vale tampoco busco nada maravilloso pero bueno si toca algo legendario no voy a ser yo quien se queje vale a ver ember amiga foxes en vez de moxie foxie vale vale aquí no hay nada ¿no? esto creo que no es mi rollo pero vale la mazmorra de acero para los que les va a lo más duro del lugar cabaret foxie en vez de moxie acotillar un poco el sitio antes de que empiece el jaleo que va a haber más tarde más temprano ya sabéis ostras ya sé lo que no hice no leí lo de la puesta arriesgada 2 ¿verdad? con lo de la llamada de teléfono no me di cuenta vale vamos a escuchar esto y vuelvo tío uh si puedo que igual no puedo espero que estéis disfrutando del espectáculo y ahora os toca a vosotros necesito un voluntario veamos tú eres chico guapo hola chavala hola chavala a ti también Jack soy Jack por supuesto eres un hombre ocupado Jack ¿a qué se debe este honor? entra a buscar cámaras artista del fuego y del caos que los matones de don guapetón se acuerden de esto ¿no? ostras también me vale darme un segundo voy a ver si puedo regresar a a donde estaba el audio que me había dejado atrás antes con lo de la llamada de teléfono y si no al menos voy a ver si puedo reproducir este de nuevo porque creo que se ha cortado a mitad vale vamos a escuchar este entero y luego miro a ver si puedo volver atrás hola chaval a ti también Jack soy Jack por supuesto eres un hombre ocupado Jack ¿a qué se debe este honor? te cuento algo gracioso la semana pasada prendiste fuego a uno de mis socios he venido a ver tu último espectáculo Jack recuerdo a tu amigo me insistió mucho en participar en el espectáculo siempre se lo digo a mi público si te acercas mucho a mí te vas a quemar esta chica es sorciente está bien bonita sigue con tu espectáculo espero que sea bueno si no te voy a apagar esa llamita tuya puedo soportar la presión Jack es lo que siempre digo la vida es más emocionante cuando la llevas a ebullición un poquito de cosita al Jack cuando se pone a amenazar sin bueno sin amenazar no puedo ¿verdad? una vez que he venido aquí no puedo a ver la idea es a ver si me acuerdo porque creo que no puedo no o a lo mejor puedo hacer aquí alguna trampita o algo no bueno si no ya me me intentaré acordar y volveré a esa zona para escuchar nos habíamos perdido ya la primera parte de ese audio pero intentaré volver si me acuerdo vale a ver Foxis quieres jaleo oye espera puedo volver espérate bueno déjame que haga así y así si voy por aquí puedo dar la vuelta vale pues me vais a matar lo sé pero se viene un cortecito porque vale sí se viene un cortecito porque voy a volver a ese sitio voy a pasar de todos los enemigos vuelvo para allá vale ha tocado pegarse con unos cuantos pero vamos a escuchar esto aunque lo he dicho me he perdido no sé dónde estaba la primera parte de este audio saben que tengo más dinero guardado y creo que esta es la única razón por la que no me matan mientras retenga una fortuna a la que no pueden acceder sin mí estaré a salvo pero si voy a seguir con esto necesito volver a jugar es la única forma de asegurarme de que sigo ganando dinero como no mantenga la buena racha acabaré quedándome sin nada por suerte aunque el casino se quedó completamente a oscuras los robots croupieres y los demás se mantuvieron en sus puestos que vuelvan a empezar los juegos vale nuestro amigo Peter Pelas no sé eso no sé dónde me he dejado probablemente me he dejado el audio o sea el primer audio por aquí entiendo pero bueno vale vamos a donde estábamos que ya vale por aquí mata los matones de Don Guapetón reúnete con Ember vale al lío a ver que por aquí había gente mala malosa aquí estaba el audio vale al lío a ver esto me lo quedo esto me lo quedo bueno pero igual por haberme salido tienen que volver a venir o qué a volver a salir ah no vale andan por ahí vale vamos a llamar a alguien entonces apretándole un poquito la cabeza os oigo pero no os veo como siempre mira que no es el francotirador que más satisfacción me ha dado en esta saga pero ojo cuando pegas un buen cholaco hay que disfrutarlo buen no buen noo vale vale a por el pequeño normal que está el dron tú vale jefazo o no o jefaza que tal Ember que ve un pelín on fire vale vas a pegarte conmigo no que nada voy voy para allá la verdad es que lo de on fire ya lo ya al final del juego o durante toda la saga no es más tema de Lilith que otra cosa pero bueno entiendo que estás por allí vale yo voy a ver que hay por aquí ala venga no lo sé porque no voy a morir mini cosa pequeñaja asquerosa mata tinks esto es bloqueado vale aquí arriba salido ah vale por un momento pensé que había salido otro enemigo tú no he vuelto bueno vale no porque puedo ir por aquí vale 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 digo espérate tú que he dado la vuelta y he salido a saber dios dónde estoy mirando a ver si veo el otro audio pero me extrañaría ¿no? que estuviera por aquí la primera parte del audio de antes vale vale hiperión está intentando ver qué pone ahí ah mira puedo darle las fichitas si quiero para hacer un poco el loco no nivel eh no esto tanjeamos ficha daño con armas me sigue pasando mira que me pasó ya con el bueno cuando jugaba el juego normal y ahora lo mismo ¿no? que los personajes me siguen pareciendo chiquititos aunque sean grandotes me siguen pareciendo pequeñajos bueno a ver ember vengo a ayudar tú nos vas a ayudar a timothy y a mí hola chery ¿sabá? hola fiera muchachita timothy dice que a lo mejor quieres ayudarnos a entrar en la torre de jack me mola su traje y su collar ¿no? bueno a lo mejor puedo pero no sin mis herramientas estaban en la nave que perdí cosa de don guapetón es la recompensa por negarme a entregarle a timothy si recuperas mis herramientas estaré encantada de ayudarte a echarle más leña al fuego pero primero tendrás que encontrar mi nave usar el puesto de información ok lo dicho el traje me mola y la el collar tío el colgante ese que lleva me mola bastante eh vale puesto de información para buscar tu nave vamos a ver mi nave se llama La Femme Brulé espero que siga entera ah vale esto nave identificada La Femme Brulé está en el depósito ve al depósito a saldar cuentas ¿en el depósito? ¡merde! bueno al menos se podrá salvar es un sitio peligroso chéri pero ¿cómo serían nuestras vidas si nos quedáramos donde no hay peligro? ¿no? aburridas a lo mejor coge un ticket mi nave está en el depósito por ahí coge el tren subterráneo hacia el depósito uh vale va a haber que salir de la zona entonces entiendo sí vale pues antes de eso vamos a ver que nos cuentan aquí hazlo por Digby primera parte que era el que vimos en la en una barra ¿no? como medio cao estaba vivo ludopatas de todos los rincones de la galaxia venían al casino pero era una trampa siempre lo fue en cuanto Jack se quedaba con tus fichas el casino te requisaba la nave hasta que saldaras la deuda y las deudas con Jack el guapo nunca se saldan del todo si no me crees pregúntale a Timothy me lo creo me lo creo ahora que Jack está muerto don guapetón usa la misma estrategia de la deuda desde la torre cuando tienes una deuda eres capaz de hacer cosas que nunca pensaste que harías lo sé porque lo he visto Sherry vale antes de vender chatarra y demás vamos a hablar con esta misión de Digby a ver de que va que es el de la barra un músico piripi que necesita un refrigerio claro ¿por qué no? soy real ¿seguro? no sé yo mira que yo no me ando con chiquitas es que no me oyes estoy en la niebla borracho tengo que disiparla y tú me vas a ayudar bueno pues lo has querido dame una sí a eso me refería la niebla se disipa pero es solo el comienzo necesito un brebaje algo que me despierte algo que le suba el ritmo al viejo Digby ¿sabes cómo hacer un revividor jumpay no? no ¿tendremos que improvisar? disolvente de pintura algo fuerte algo vivo y un toque de lima debería despejar la niebla vale uno de esos tres ingredientes es el huevo que vimos creo cabeza ¿qué demonios pasó anoche? te pegaste una buena fiesta ¿qué ha tenido que ser? recuerdo a Kran el vicioso riéndose y y aún mimo encima mía sonriendo como el mismísimo diablo mudo este era de los que decía Jack en el holograma cuando entramos en la zona ¿no? el Digby Bermud y tal que debe ser el bueno cantante así importante de por aquí vale uno de los tres objetos yo estoy convencido que es el huevo la pregunta es ¿podré pasar por aquí sin tener que reventaros? complicado muy complicado vale vale le hemos dejado puntito de caramelo si le gusta ¿te crees la hostia no? a ti no te voy a dejar casi ni transformarte podría pasar a toda leche ignorar a los enemigos pero bueno ya que estamos vale vale esto es uno de ellos disolvente de pintura eso disipará a la niebla algo que le aligere las piernas al viejo Digby huevos de rats vale vimos uno pero no sé si es ese o valdrá ahora veremos debería estar al loro para ver si veo el audio que no que no pillé antes por bueno por ahí a la derecha por ahí a la derecha si ah vale si 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 que es el huevo a ver donde puede haber un poquillo de lima cuéntame no sé si por este lado se puede vale no sé si por este lado se podía subir parece que sí hay que ir ah vale al bar de donde estaba Foxy's vale pues a la Digby listo así se hace vuelve aquí peque tengo que despejar la niebla abridme paso sea como sea si no muero bebiendo el jupai claro está no sería la primera vez estupendo la batidora la batidora hazlo por Digby uff no pinta muy bien esto eh haz que gire vamos dale un voltio ya se viene yo no me bebía esto ni loco Digby amigo estoy neblinoso pásame la bebida ¿quieres? acelera el tempo dale al tambor Digby va a llegar como un clamor aguanta Digby aguanta a ver si sobrevives estupendo pero claro oye digby digo Diego ale hop esto ¿estás ahí? los revividor junpai te pegaron buen viaje la leche la leche la maldita leche soy el bermud Digby peque y ya estoy centrado gracias a ti que virtuosismo has despejado la niebla con tu arte para mezclar si lo tuyo es arte acércate más artista todavía no me he acostumbrado a la luz que suerte que aparecieras tienes un no sé un rollito especial si bueno un montón de armas casi impredecible tu y yo deberíamos improvisar algún día que dices artista vale es la primera parte ok ah vale que hay más que hablar con él bueno voy a subirme mi pichita de daño de granadas digby ha vuelto y está deseando tocar pero no puede hacer nada sin su saxofón ese revividor fue un primer paso artista pero ahora tengo los dedos inquietos y los labios sedientos de melodías mi saxofón de laina y yo hemos regalado nuestras luces tonadas por esta hermosa galaxia desde que era un digby pequeñito pero ha desaparecido y no puedo hacer música sin mi Delayla ayúdame a encontrarla lo único que recuerdo antes de desmayarme es a mi colega Cradel Vicioso una nube de humo y música de baile chapucera eso va a ser el distrito del vicio es una pena lo del casino tuvo una época gloriosa mi agente me consiguió un contrato de tres semanas aquí cuando iba de camino al festival Sol Caciban en Jumpay 7 la cosa es que antes del último concierto un busca cámaras acabó con Jack el guapo y al final no me pude ir con la música a otra parte pero no me quejo se puede hacer música hasta en un excusado si eres bueno yo lo he hecho porque lo soy el álbum se llamaba amor en el cubículo este casino era una locura produje mi primera canción tras el bloqueo a oscuras bloqueo blues vinieron saqueadores al estudio pero les puse una canción y bajaron las armas para escucharla al final de la canción estaban todos en cueros echando vale ok voy a recuperar tu saxo para que hagas que todos estos locos hagan el amor y no la guerra me parece bien a ver bueno estoy yendo un poco sin mirar vale esa la entrada de aquí entiendo debería bueno va vamos con esto que más da salud pechitos vamos con esto en vez de con el viaje rápido y luego vuelvo y le entregamos el saxo me mola la verdad el rollito hiperloop que tiene aquí que montó aquí nuestro amigo Jack a ver rapidito voy rápido pillo el saxo y vuelvo ¿no? si puedo no tengo por qué pararme a pegarme creo ah vale tengo que recuperarlo vale si hay que hablar si hay que hablar entonces me va a costar un poco pero ahora intento no sacar a a mi drone si no es necesario dos en uno uh sin munición atrás 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 vale a ver a lo mejor está en casa y había jaleo y por eso no quería salir cuéntame ¿qué hay Kari? oye Krat estoy buscando a Delilah ¿la has visto? Dix ¿aún no estás muerto? qué bueno tío la niebla de anoche sigue densa pero recuerdo que le dejaste tu saxofón a un silencioso un silencioso ¿eh? gracias Peque de nada ¿quiénes son estos? los silenciosos son los mismos parlantes de Krat se sabe que aparecen de vez en cuando por la estación de tranvía me pregunto qué espíritu me poseyó para entregar a Delilah a uno de ellos pero Delilah no es un saxo más artista está hecho a medida tiene un baño en oro positrónico lacado superluminal y tirante de suspensión de microgravedad no le he cambiado la lengüeta en siete años espero que esté bien vale es por aquí vale pensé que a lo mejor era una zona en la que no podíamos ir es por allí ¿no? o sea es por donde hemos estado vale vamos a verlo hasta luego panoli igual me paro no lo sé iba a decir igual me paro en las tiendas ahora y me pillo munición porque como me arriesgue solo con la pistola no voy a sobrevivir en un combate más o menos serio venga viciosillos esta es vuestra parada yo no recuerdo aquí a ver me voy a encontrar primero con las tiendas o primero con el sitio vale vale voy a comprar y vender y demás voy a hacerme con munición y estas cosas y vamos a por el saxo de Digbit bueno pues 1088 balas que me parecen maravillosas y yo tengo que irme justo por allí vale vale estoy buscando se supone un mimo parlante me parece maravilloso aquí están los robots pegándose con bichos hola oye busco el saxofón de Digbit mmm oye chaval por allí claro ah vale un piropo me hace un poco de gracia que estos estén aquí matándose puedo decirte algo prueba a hablar su idioma artista tu cuerpo es un instrumento artista tú deja que salga la música vale hace un gesto uy hace un espérate mi gesto va a ser matar a bichos pero lo de gestos no recuerdo ni que tecla es eso si es que había una tecla para eso no lo recuerdo vale creo que lo tengo en las flechas eh 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 en serio te voy a tener que vale vale hablaré Digbit lo siento se me echó encima y se llevó tu saxo sed de sangre es un maldito saxofonista frustrado que lidera una pandilla llamada los tromposos por donde ese cabrón se fijó en Dilaila en cuanto llegue recupera la artista por allí lo siento tío yo solo te señalé aunque claro igual te estaba llamando de todo a los tramposos ha dicho creo sed de sangre bueno espera vale que nunca sé muy bien si es algo cerca o es algo en su casa pero vale es más o menos relativamente cerca ¿en serio? a ver tío a por él muy loco danos el saxo perfecto así me gusta rapidito facilito nunca sé muy bien si giro vale da igual o he girado al revés bueno no 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 voy a pegarme espero no voy a pegarme no igual si me voy a pegar vale ahí tienes vas a tocar bueno tiene estilillo no está mal bueno bueno si conseguimos que Moxie lleve esto oye podemos hacer un bolo uh espérate que hay más misiones listo para improvisar tú dirás Digby tiene su saxo y está listo para volver a dar la nota va siendo hora de hornear otro disco peque ¿quieres grabar un álbum? el bar sexy tiene un estudio de categoría pero el camino es un poco movido ¿te importaría ser mi pipa artista? vámonos por supuesto Digby soy tu hombre jajaja el mundo te necesita chaval digo yo bueno bueno pues vámonos digo yo que será esta la última parte lo digo para bueno va a quedar un capítulo largo pero voy a terminar con sus aventuras vale ¿me tengo que defender o algo? vale todo bien no sé si aquí volverán a salir a buscar cámaras si muero no habrá más música no me gustan estos fans a lo mejor no vuelven a salir enemigos eh Digby así que dale caña vamos a ver igual ahora vienen no entiendo micro abierto de par en par vamos a calentar no está nada mal nadie nos molesta así que perfecto vaya tampoco suena vale vale vamos a callar un poquito el musicote eh chavales vamos al lío va pues dale caña a Digby que van a venir un montón tiene pinta bueno la que viene ahí lanza unos cuantos sementales del culo por favor a mi no me gusta la violencia dice uff dime que me da tiempo vale me quedo sin granadas vale déjalo suave y a por el otro miren más mata al dragón de acero de dolor eterno vale quién eres cómo eres un hombre mola bastante tú qué tal vale vale ahí estás te congelo un poquito vale saquemos el dron a pasear por él vengo bien 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 no ha sido para tanto a ver qué tal suena esta colaboración artística pasará la historia la pista se llamará buscando la cámara de tercio pelo tú también tienes talento busca cámaras además de la cámara también deberías buscar tu propio sonido ya volveremos a tocar juntos vale arma épica puntos para gastar maravilloso maravilloso largarse al depósito nivel 50 joe digui te has juntado aquí para darme un montón de cosas vamos a ver lo primero no cajeo ficha porque vale pensaba que podría cajear ficha pero va a ser que no ok lo que sí puedo hacer es subir esto vale y hemos dicho que puntos no estamos cerquita pero no vale pues nada gente dejamos socorro que me quedo enganchado sé que va a quedar un capítulo raro largo con cortes y cosas pero mañana nos vamos hacia el depósito para seguir ayudando a a ember a recuperar sus herramientas mira si está aquí además ha estado aquí todo el rato muchísimas gracias por pasaros gente sed buenos nos vemos mañana si queréis nos vemos por los vídeos mira como suena el musicote ¿no? venga va hasta mañana